¿Qué tal mi gente? Gracias, gracias por estar aquí. Yo soy Eduardo Martel, el vikingo. Bueno, recuerden que seguimos conectados, estamos puestos, como dicen los cubanos allá en Cuba, con patria y vida, bajo la dictadura todo el tiempo. Estoy aquí para hablar de ese boxeo, pero soy cubano y tengo que hablarle de lo que está pasando en mi país. De no hacerlo, sería alguien extremadamente egoísta y no quiero ser así, no deseo ser así, y no soy así, patria y vida, y abajo la dictadura SOS Cuba. Bueno, se sigue quejando Conor McGregor, y mire que hemos estado hablando aquí de UFC, se sigue quejando, ahora dice que el UFC, que Denas White, que el doctor principal, sabían que él tenía una lesión en la pierna, puso fotos, ahí la están viendo, en sus redes sociales de los entrenamientos, y me sigue gustando menos Conor McGregor. Yo he admirado su carrera, he admirado su ascenso al trono, he admirado todo lo que ha logrado como peleador, y convertirse en el atleta mejor pagado, señoras y señores, el atleta mejor pagado del mundo entero el año pasado. Pero en este momento que Conor McGregor venga a hablarnos de una lesión, después de todo lo que dijo de Poirier, después de lo que dijo de la mujer de Poirier, después de ser un perdedor feo, estando en la jaula, cuando lo está entrevistando Joe Rogan, y se pone a hablar y a faltar el respeto a la mujer de Poirier, a Poirier, apuntando con la pistola, eso no es ningún chiste. Creo que McGregor, que es un grande del UFC, un grande de las artes parciales mixtas, uno de los pocos que ha sido campeón en dos divisiones, y que fue campeón simultáneo, simultáneo. Recuerden también recientemente que lo hizo el mexicano Henry Cejudo. Bueno, fue simultáneo, pero ahora se ha vuelto un perdedor feo, un perdedor malo. Creo que ha perdido su salsa. Y aquí yo les he dicho a todos ustedes, que yo pienso que ya McGregor no es élite. Yo les he dicho a todos ustedes que yo pienso que McGregor no está para grandes cosas, que yo creo que McGregor ya no es élite en su peso, en las 155 libras, por lo tanto, no es élite como peleador en el UFC. ¿Puede regresar después que se recupere de esta lesión y otra vez ser un vendedor espectacular en pay-per-view? Por supuesto que sí. Con eso se nace. Eso no se pierde de la noche a la mañana, así como así. Vimos a Mayweather como sigue, incluso que fue con el poll, chico este youtuber, pero de todas maneras eso no se pierde. Lo vimos con Tyson en su pelea de exhibición. Y McGregor lo tiene, nació con eso y lo ha desarrollado, lo ha perfeccionado, pero se ha convertido en un perdedor feo. Se ha convertido en alguien que no reconoce la grandeza del rival. Se ha convertido en alguien que está encontrando excusas, excusas en la derrota y no me parece correcto. Me parece que está quedando mal como guerrero, como peleador del UFC. ¿Por qué lo está haciendo así con un McGregor? Cuando esto es un deporte de respeto, esto es un deporte donde los guerreros pueden decir, pueden hacer el octágono, pero cuando se acabe la pelea se respetan, se abrazan y se desean la mejor de la suerte. Ese es uno de los encantos de las MMA y de las artes marciales mixtas y del UFC. No lo está haciendo así con un McGregor. Está buscando justificación, justificación, justificación en su derrota y sencillamente ya no puede ganarle a los mejores en su división. No le pudo ganar a Kavif, que le pasó por encima, le dio un round and pound violento y después lo sometió. No le pudo ganar a Poiter, fue noqueado en la primera pelea y que de este año, ya la había ganado hace algunos años. Y ahora creo que la lesión lo saca de un mal momento, lo saca de ser terminado por Poiter. Eso es lo que me parece a mí. No sé qué creen ustedes. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí o no. Si les gusta el video, les va gustando, vayan dándole like, se suscribe, activen la campanita. Pero repito, me molesta muchísimo lo que estoy viendo de McGregor. No me gusta lo que estoy viendo de McGregor. No me gusta que como peleador de MMA, de artes marciales mixtas, McGregor esté encontrando justificaciones cuando lo que debe estar encontrando con su esquina. Es que fue lo que pasó. ¿Por qué ha sido superado tan fácil? ¿Por qué no estuvo preparado en la pelea en enero en Abu Dhabi con un stand de MMA? Y estaba con un stand de boxeo porque estaba pensando empaqueado, porque ahora sencillamente perdió el primer asalto. Independientemente de la lesión, en los últimos 10 segundos había perdido el primer asalto. Lo perdió. En dos de las tarjetas estaba perdiendo 10 a 8 y en la otra estaba perdiendo 10 a 9. No tenía chance Conor McGregor, señoras y señores. No tenía chance y estaba perdiendo la pelea y la iba a perder. Esa es la realidad con Conor McGregor. No sé por qué se ha vuelto tan mal perdedor. No sé por qué está encontrando justificaciones y no sé por qué no ha mejorado su juego en la esquina y por qué no ha mejorado su manera de pelear en la jaula, en el octágono. Eso es lo que me parece a mí, que McGregor debe estar trabajando y no estar buscando justificaciones, ni mucho menos amenazar desde el octágono, después de la pelea, derrotado a su rival y a la esposa de su rival. Y decir que si le había mandado un mensaje privado, un mensaje directo, ¿qué cosa es eso? McGregor ha ido hacia abajo como peleador. Sigue vendiendo 1.7, 1.8, pay-per-view global, que es un excelente número. Tal vez esperaban 2 millones, pero no está para nada mal. 1.7 y 1.8, pero de perdedor se ha vuelto uno que es increíble, Conor McGregor. ¿Ustedes qué creen? Gracias por estar aquí. Recuerden, patria y vida. Tengo mi mente también allá en Cuba, con mis cubanos. Gracias por estar aquí.